¡Hola a todos! Bienvenidos al Festival de Libros de Santiago Moll. En la tarde de hoy presentaremos La Burbuja Invisible, la 25 novela de la reconocida escritora Rosemary Tapia, la escritora nacional con el mayor número de títulos vendidos en el país actualmente. En nombre de distribuidora Lewis, de la Cámara Panameña del Libro y de la escritora, agradezco a todos su presencia. Nuestro programa de hoy comprende como primer punto palabras del poeta Salvador Medina Barahona, seguido por palabras de la escritora Rosemary Tapia, y finalmente la presentación concluirá con un espacio para preguntas y comentarios del público. Sin más preámbulo, iniciamos. Salvador Medina Barahona es poeta, ensayista, editor y gestor cultural. Ha publicado los libros de poesías Mundo de Sombra, Viaje a la Península Soñada, Somos la Imagen y la Tierra, Premios Signos de Poesías Tela Sierra en el 2000, Cartas en Tiempos de Guerra, Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan 2001-2002, La Hora de tu Olvido, Pasaba yo por los días, Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2009-50 Instantáneas y Un Crimen, El Duende Dramático 2016. En ensayo y crítica, Vida en la Palabra, Vida en el Tiempo, Cuadernos Marginales UTP 2003. Además, es merecedor del premio Anita Millalás al escritor en el año 2017. Es profesor de poesía, novela y escritura creativa. Salvador, buenas tardes, le cedo la palabra. Hola Isabel, un gusto volver a verte unos meses después de la presentación primera que hicimos de la novela de Rosmarie. Quiero saludar muy efusivamente a todos estos niños que nos acompañan y que estoy viendo aquí, a Omar, a David, a Gustavo, a Jaycee, a Yustali, a Camila, a Yechua y a todos los que nos acompañan allá en el Mall de Santiago. Y voy de inmediato entonces a leer las palabras de la presentación. La Brubuja Invisible viene a integrar el amplio universo narrativo de Rosmarie Tapia, que ronda con todos sus títulos y las traducciones al inglés de algunos de ellos, específicamente Roberto Pelagüen Camino, la impresionante suma del medio millón de ejemplares editados. En dos décadas, sus libros han ido a parar principalmente a manos de lectores jóvenes, lo que no excluye a otros grupos, y con muchos de ellos, desde sus inicios, ha cultivado una amistad entrañable, basada en una constante y fluida comunicación virtual. Luego de que con su novela Caminos y Encuentros recibiera la mención de honor del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en el año 2000, mismo año en que nuestro hoy recordado amigo Ariel Barría Alvarado se alzara con el galardón principal con su novela La Loma de Cristal, y que fue hasta el momento de su partida editor de Rosmarie. Ya he sabido que esas manos fieles han pasado el fuego escritural de nuestra narradora a tantas otras, y la han convertido así en la escritura más leída del país, como bien lo señaló Isabel. Han sido más de 20 años, no ha sido un camino fácil, intenso trabajo diario, a la par de una labor de promoción de la lectura sin precedentes a nivel individual como autor, a través del programa también sociocultural Siembra de Lectores, del que me honro formar parte como miembro fundador. Entonces si hay alguien que junto con otros colegas entusiastas de la palabra escrita, aunque a gran distancia de esto, por una constancia fuera de serie, a prueba de proyectiles, y en medio de una soberana tolerancia a la frustración, ha afianzado el hecho de que el panameño sí lee, o lee más de lo que se le recrimina o se le reclama, esa es Rosmarie. Una autora cuyas novelas se inscriben, en la que algunos denominamos literatura instrumental, porque es pensada, creada y dirigida para un público que incidido por ella la traspasa a su círculo afectivo más inmediato, padres, abuelos, amigos, en una especie de efecto dominó que explica este alcance editorial, y yo me atrevo a llamar también sociológico. El denominador común de los lectores que integran este público es que están ávidos de lecturas frescas y accesibles, profundas e impactantes, aunque no sensacionalistas ni lastradas por el fardo del aburrimiento, o lo que es peor, bajo la amenaza de ser abandonadas, apenas se empieza a desarrollar el hábito de la lectura, las edades en las que están estos niños que comparten pantalla con nosotros, hoy Rosmarie, tan necesario en nuestros días para vencer la estupidez, hacerle alquimia al alma, templar el carácter de manera útil, humanizarnos en la difícil interacción de nuestras vidas diarias. Como la mayoría de los escritores, Rosmarie tiene sus fuertes, y si bien el lector por medio decide qué obras le mueven más, qué obras le gustan más de esta lectora, es una cosa muy subjetiva también. Por supuesto, no hay óbice para que yo diga obstáculo, para que yo diga que la autora de La Burbuja Invisible triunfa con mayor holgura en las novelas de tema político, además de aquellas que presentan un trasfondo social, la mayoría, lo cual por supuesto no demerita el resto de las propuestas. La suya es una literatura de intención e instinto, hecha con determinación, investigación, generosidad, valentía también. Una narrativa, en fin, que se va por lo ágil, por lo intenso, por lo fuerte, libre de artificios innecesarios, con un ritmo casi siempre rápido, trepidante, como le llamamos, ¿verdad? Que mantiene al lector con ganas de seguir leyendo, de no abandonar la lectura. Entonces, esta nueva entrega de Rosmarie, que tienen agenda para el desastre, el emblema de su trilogía política, perdón, como ya lo había dicho, uno de sus fuertes, o en Roberto para el Buen Camino, emblema de su temática social, está caracterizada por un énfasis en las relaciones de familia, esta en particular, La Burbuja Invisible, en que los tropiezos existenciales mellan, por un lado, los vínculos de convivencia, mientras que por el otro, los fortalecen. Los personajes principales de La Burbuja Invisible son redonditos, es decir, como tienen que serlo, bien construidos, crecen, cambian con las circunstancias, evolucionan o involucionan, evolucionan, echan para atrás, según sea su lugar de destino dentro de la historia que Rosmarie ha construido. Son varios. Yo no pienso que haya un solo personaje principal. Me parece que hay varios personajes principales en la historia y unos aceleran o son, digamos, los responsables de las adversidades o los logros de los otros y viceversa. Hay una suerte de círculo que yo llamo un círculo virtuoso que genera un balance muy agradable de leer. O sea, que sea virtuoso no quiere decir que estemos frente a trillados finales felices, aunque generalmente también la literatura de Rosmarie busca finales, si no felices, esperanzados, en donde las personas, los personajes tengan posibilidad de salir airosos, deben ser cierto tipo de adversidades cuando sea posible. Muy bien. Vamos ahora entonces a hablar un poco del contenido que no se las voy a contar todas porque ustedes van a leerla. Jorge José es el protagonista y si bien es un niño en extremo maduro para la edad biológica que posee, abre en primera persona la narración, es decir, cuenta desde el yo. Lo que parece decirnos que estamos en presencia de un narrador que es protagonista y que podría acaparar el centro de la historia, pero eso es un poco engañoso porque pronto aparece un narrador omnisciente, es decir, el que lo sabe todo, lo ve todo, habla en tercera persona, pero es un poco limitado, ¿no? Eso es un trueno. Esto es, no se inmiscuye demasiado en los pensamientos ni de este personaje que es el propio Jorge José, un niño viejo que es llevado a madurar muy rápido por la dinámica familiar en la que vive, ni de los otros, ¿no? No se inmiscuye tampoco en la mente demasiado del abuelo Fabio José, de su papá Juan José, de su mamá Zenia o de Mariquita, por poner algunos de los nombres de los personajes. Mariquita es una abuela entrañable que él ha tomado por adopción, ¿no? Y aquí va lo más importante, un narrador omnisciente que neutraliza. Cuando hablamos de omnisciente, es ese narrador que supuestamente lo ve todo y lo sabe todo, por eso es que yo he hablado que es limitado. Como hay niños, tengo que ser un poco más docente. Pero lo neutraliza con sus intervenciones cualquier predominio protagónico, ¿no? O sea, quiero decir que Jorge José no es el que quiere ser el centro de la historia, sino que él quiere contar su propia historia y también contar la historia de los demás, ¿no? Con el permiso de este narrador adicional. Entonces, hay algo muy interesante en la novela que son las alusiones al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una obra cumbre de la literatura universal, una obra que Rosmarie conoce muy bien, que leyó en la escuela y que ella quiere, pues, transmitir el amor por esta obra primordial. Sabemos que el autor fue Cervantes y hay un pasaje muy interesante allí que es la visita, la incursión de Don Quijote a la cueva de Montesinos que se convierte, a mi modo de ver, en uno de los mejores pasajes de la novela. Es decir, es una novela entretenida, de fácil lectura, pero además nos está poniendo en comunicación o en conexión con una de las grandes obras de la literatura universal. Entonces, yo voy a mencionar unos tres puntos que me parecen memorables para un poco incitarlos a la lectura, para que ustedes vayan a la novela, la lean. y es cuando en una de esas ocasiones se da una competencia de oratoria en el salón de clases de Jorge José, donde este ya ha entrado en turno, pone gradualmente de manifiesto su acentuada madurez, su dominio léxico, así como el conocimiento y la comprensión de los conceptos de economía más complejos, porque el abuelo era economista y desde pequeño lo tenía asociado a estos conceptos y demás, aprendidos con su abuelo Fabio, como bien lo acabo de mencionar. Entonces, a cambio, Jorge José le enseñaba al abuelo a jugar videojuegos. Eso es muy interesante. Por un lado, él estaba con su abuelo aprendiendo de economía, pero el abuelo entonces aprende a jugar videojuegos en una consola. Entonces, para ilustrar mejor el vínculo afectivo que yo encuentro entre el abuelo y el nieto, he encontrado un cuarteto de un poeta que se llama Campo Amor que habla un poco del intercambio de roles que a veces existen, solo que en este caso lo ejemplifican una nieta y su abuela. Entonces, así dice, mientras la abuela o una muñeca aliña y haciéndose la niña se consuela, haciéndose la vieja usa la niña el báculo y la cofia de la abuela. Hay como un intercambio de roles allí y también dentro de esa conexión tan entrañable que hay entre abuela y nieta. Lo mismo ocurre con Jorge José y su abuelo Fabio. Por eso quería hacer la alusión, la conexión. La otra parte que me gustaría mencionar, aparte de las dos que ya dije, la de la cuadra de Montesinos, la vinculación con el Quijote de la Mancha, que es mencionado también no solamente en este episodio sino en otras partes de la novela y la vinculación del abuelo con el hijo y la parte de la oratoria, ahora viene el rapto de Ángel. Ángel es un niño de ojos prodigiosos que aparece en la novela, paciente de una enfermedad terminal, ¿verdad? pero que está haciendo remisión, que está siendo curada y es propenso a los ataques de asma y hay una descripción fabulosa del momento en que este niño es raptado. No se las voy a contar por supuesto, pero la manera en que está contada es digna de una escena de película, ¿no? y por último una parte muy graciosa con la cual tampoco les voy a dar detalles es una campaña campal de unas abuelas en paraguadas, no contra la policía nacional, entonces imagina a esas abuelas metiéndole de paraguasos ustedes tienen que ver ir a ver por qué las abuelas le dan los paraguasos y qué pasa con esas abuelas entonces es una novela que dentro del vínculo familiar que explica un poco la relación de este niño con su padre con su madre con su abuelo con esa abuela por la adopción porque ya su abuela biológica había fallecido y demás pues él va adquiriendo su lugar en el mundo ¿no? dentro de la escuela y nos van contando aparte de su propia historia historias que están al lado de la suya entonces es una novela en efecto social que habla de la familia de la familia extendida y que tiene también de por medio cierta cierto cariz pues de niños muy maduros a temprana edad ¿no? los niños índigos ya no les diré más no quiero aburrirlos aparte el aguacero está sonando muy fuerte aquí ustedes han venido o se han presentado acá a esta plataforma para que yo los invite a leerla no para que se las cuente ¿verdad? entonces les invito a que descubran a fondo de qué se trata la burbuja invisible cuál es esa burbuja ¿no? o cuáles son esas burbujas vivimos nosotros en burbujas vive ese niño en una burbuja viven los demás alrededor cada uno en la suya solo voy a agregar que me quedé con ganas de seguir leyendo lo cual es un buen síntoma yo estaba allá digamos que acomodándome un poco más para darle vuelta a la última página no, a la siguiente página cuando me encuentro de sorpresa con la última página entonces como dije al principio es una novela adicional de Rosmarie con la que uno pide más entonces van a quedar con ese deseo wow tan rápido me la terminé porque es una novela corta y probablemente quieran pedirle a Rosmarie la secuela y por supuesto cuando esa novela salga yo seré el primero en quitársela de las manos ok con esto pues termino mi presentación ha sido un placer compartir con ustedes gracias Salvador como siempre ahora le toca el turno a la escritora Rosmarie Tapia la escritora Rosmarie en el año 2000 publicó su primera novela Caminos y Encuentros con la cual recibió mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró entre otras de sus distinciones menciono que fue designada como la escritora del año en el 2009 por el círculo cultural Anita Villalaz la universidad americana le asignó el nombre de la escritora Rosmarie Tapia Rodríguez a su biblioteca en el 2018 la academia bilingüe Rosmarie Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel y además fundadora del grupo de siembra de lectores Rosmarie deseo la palabra buenas tardes mi agradecimiento a los organizadores del festival del libro Santiago Moll la cámara del libro distribuidora Lewis entre otros yo también quiero agradecer a mis lectores del interior de Santiago y los pueblos vecinos y a mis queridos niños de San José de Bernardino desde Arraiján se han conectado y a todos aquellos amigos y lectores que se unieron al Zoom la burbuja invisible surge por un evento en la feria esta novela yo se la dediqué a mi profesor Roberto Carrizo profesor de español me hizo amar la literatura y gracias a él yo soy escritora bueno les cuento que llega una mamá como un niño como de 13 años y yo inmediatamente me doy cuenta que el niño es un genio la mamá me dice es hijo único y está solito los compañeros lo aíslan porque tiene temas de conversación muy elevada la mamá va a ver unos libros y el niño conversa conmigo y él me dijo que sabía mucho de economía porque el abuelo era economista y me dice sabes que es deflación todo el mundo sabe lo que es inflación y yo se la definice así con la escritora si puedo hablar y yo veo la soledad de ese niño y digo yo voy a crear en el 2017 intuición premonición por supuesto que si todos los que han leído mis novelas lo saben ustedes están leyendo una novela mía y de repente ustedes dicen pero esto lo leí en la novela de Rosemary está pasando ahora bueno premonición creo esa yo y de esa ese juego del abuelo con el nieto para crear un vínculo para que el niño no se sintiera tan solito porque el abuelo lo amaba muchísimo y ahí surge la idea mía de poner al señor Fabio aprender videojuegos yo tenía un temor cuando él me habla de economía yo siempre he visto que la gente se endeuda demasiado los precios se van inflando y yo siempre he tenido el temor que la burbuja estalle la portada la hace mi sobrino Kevin Reimer y también tiene intuición está la burbuja y hay un alfiler ese alfiler que representa las malas decisiones que tomamos porque tenemos la burbuja económica la burbuja familiar burbujas emocionales todo tipo de burbujas que nos van aprisionando como redes metálicas cuando tomamos decisiones desacertadas sin un discernimiento espiritual se corre el peligro de que exploten con terribles consecuencias para adelantarles algo del argumento el niño tiene una abuela adoptiva como lo dijo Salvador maniquita que ella vio la soledad de este niño ellos hablaban en términos quijotescos para que el niño no los escuchara no entendiera y el niño se hace lector del Quijote y es una parodia de Sancho Panza se van a divertir con el personaje la idea llevar la cueva de Montesino a obra porque era especialista en el siglo de oro y lleva una obra de teatro con los personajes los compañeros del niño y de esa manera van amando el Quijote se van acercando a la lectura uno de mis objetivos es que los niños poco a poco con los profesores vayan leyendo la gran obra de Cervantes porque gracias a las enseñanzas de mi profesor yo soy escritora y que también las personas a la hora de tomar una decisión sean conscientes de que nosotros creamos esa burbuja la única que no hemos creado es la de la pandemia pero ahora estamos en esa burbuja familiar con grandes deseos de escaparnos de la burbuja pero hay que tener mucho cuidado porque el primer responsable de tu estado de salud es la persona no es el gobierno el gobierno te da las directrices y hay que cuidarse jóvenes con estas novelas se van a divertir mucho los jóvenes se van a sentir identificados con Jorge José los mayores con Fabio y Mariquita Fabio y Mariquita tienen una relación sentimental y ustedes van a ver de todo en esa novela y cuando Salvador les habló de la manifestación Mariquita no quería ir a la manifestación pero cuando ella ve que golpean a Fabio convoca a las damas guadalupanas a la de los círculos de lectores a todas las asociaciones que ellas tenían las hijas de María hermanas del corazón de Jesús y la consigna era llevar escoba ¿quieren saber cómo se desarrolla toda la novela? lean La burbuja invisible y les aseguro que va a tener continuación lo único que estoy trabajando en la continuación que me la solicitaron las jóvenes de la noche no dura para siempre que es la novela del próximo año y también paralelo estoy trabajando en la continuación del poder desenmascada se presume culpable y la próxima novela que cierra la trilogía en el año preelectoral ustedes saben mis queridos lectores que a mí no me detiene ni la pandemia un fuerte abrazo disfruten de la fe abrimos el compás para que ustedes participen porque yo les quiero dar ese tiempo porque sé que son mis queridos lectores adelante Juliette Juliette participa por favor haz tu comentario pregunta buenas tardes a todos sean mis primeras palabras para felicitar a la dama de la literatura panameña una mujer de éxito que ha marcado un hito con sus escritos nos sentimos orgullosos de conocerla y compartir con ella no solo amistad sino también toda la sabiduría que ella encierra ya que las lecturas de sus novelas son emblemáticas y nos lleva a visualizar mentalmente todas las historias finalizo con una cita para ti solo perduren el tiempo las cosas que no fueron del tiempo Jorge Luis Borges ese es su legado Rose felicidades buenas tardes gracias gracias Julie aquí tenemos Katherine Katherine adelante Katherine buenas tardes es que quería comentarle que a mí me gusta en lo personal sus novelas desde que empecé a leer con mi maestra porque yo siento que cuando las leo ya yo no estoy en el planeta tierra sino que estoy en el mundo de la lectura en el libro leyendo con cada palabra imaginando como dijo la señorita Juliet en mente todo lo que pasa Ruth y ahora que hay un moderador desde el Santiago Mall para que sea uno de Santiago Mall si hay personas con preguntas y otro de los que están en el Zoom adelante Ruth buenas tardes señor productora un placer en volver a verla seguida escritora he estado siempre de lejos en el maestra de la escuela Hipólito Pérez Peyo estamos retomando nuevamente este tipo de lectura Rosa Rodríguez de Tapia de la escuela Hipólito Pérez Peyo tenemos están aquí participando algunos estudiantes que están por primera vez para darle continuación a este tipo de lectura así que vamos con esta última obra y retomamos cuando ingresamos a la escuela las otras obras para continuar definitivamente de lejos pero estamos cerca en una pantalla y quiero felicitar a los estudiantes de la escuela me dijo ahí de Arraigat sí San José de Bernardino me encanta verlo en la reunión porque como me conecto por el Facebook Live no puedo participar pero los veo siempre me encanta verlo y de repente cuando entramos ya vamos a hacer un intercambio cultural que me encantaría en el circo de lectura me voy a contactar con los maestros con los de amado y después Luis y los de Santiago que me vayan diciendo cuáles van amado sí muy buenas tardes ante todo sabe que soy su admirador y seguidor en su carrera me emociona me emociona sobremanera el ver la cantidad de jóvenes que están siguiendo actualmente ahorita este 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 zoom esta presentación suya de esta nueva novela esa cantidad de que el verdadero la verdadera semillero de lectores es impresionante es impresionante yo aparte puedo felicitar a usted usted sabe quiero felicitar a todos estos jóvenes que están aquí presentes porque sé que todos la siguen porque quieren ser como usted escritores de un futuro viven sus novelas esto es algo increíble algo que de verdad nos llega y quiero felicitarlos a todos estos jóvenes y decirles que no pierdan jamás ese sueño que tienen ese sueño de escribir ese sueño de seguir y de amar la literatura no lo pierdan pero tienen que prepararse en la escuela en el colegio sigan una preparación formal para poder alcanzar esa meta y los felicito a todos y la felicito a usted ante todo muchas gracias vamos a darle ahora a Capali y después va Luis Capali adelante ya está la persona con el micrófono haciéndole la pregunta adelante adelante soy docenta de español y soy conocedora de que la literatura que usted hace es muy leída en las escuelas mi pregunta específica es si cuando usted está haciendo un escrito siempre tiene como objetivo llegar a las escuelas y a los jóvenes que son los que más la consumen está siempre pensando en el público lector de las escuelas es mi pregunta bueno le voy a decir cuando yo desarrollo un tema es un tema o social o político se ha dado la coincidencia que los profesores al leer el tema social se inclinen además todas mis obras van a revisión al departamento de currículum del ministerio de educación y ellos asignan los niveles cuando el profesor está revisando el listado se da cuenta que mi novela está incluida pero no es mi intención da la coincidencia las políticas ellos los ponen quinto y sexto año y público en general pero las novelas de orden social porque ellos quieren que la literatura también sea formativa de valores mi objetivo si eran los jóvenes independientemente que lo asignaran en el colegio o no los jóvenes ¿por qué? porque yo quería que los jóvenes leyeran porque una vez que el joven se hace lector y tiene comprensión lectora mejora en todas las materias aprende a comprender la vida se atreve a soñar entre otras de los atributos que nos proporciona la lectura muchas gracias interesante la pregunta Luis tu pregunta ok mi pregunta mi pregunta usted siendo una excelente escritora un principiante de la lectura que necesita un consejo para poder publicar su primera novela ¿qué consejo usted le daría? primero no puede ser principiante en la lectura tiene que leer 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 y leer incansablemente cuando ya eres lector y tienes una cultura lectora hay todo en la vida hay que tener paciencia y has adquirido cierta madurez entonces puedes escribir ahora puedes desarrollar temas de composición para tu escuela y cada vez que leas los vas a hacer mejor porque tienes ya esa capacidad así es que primer paso leer 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 después escribir pero acuérdense sin olvidar su compromiso primario que es el académico en los tiempos libres en vez de chatear lean y escriban y cuál puede ser una práctica hacer un resumen en una reseña de la obra que has leído gracias ahora va a capali es que no se entiende bien la pregunta yo no sé si es por la mascarilla muy cerca el micrófono la pregunta es cuál de sus obras representa más a la escritora como persona vida de compromiso la semblanza que hice de mi madre educadora por 20 años con ese amor y compromiso a la educación a su familia y a la comunidad como ella conjugaba ella siempre tenía tiempo para todos y eso es lo bello de ese volcarse de esa vida con propósito porque no pretendan encontrar un testimonio heroico sino esos eventos sencillos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento vida de compromiso ahora va y vayan en el orden que participaron adelante vaya el primero que hay seis en la novela un grito del silencio el meduca y el sistema educativo se encarga de estos casos de bullying en la escuela recuerda que el ministerio de educación tiene un departamento que ve todo lo que es bullying el gabinete psicopedagógico es una entidad importante en la novela pero lo más importante en ese problema tan grande en el flagelo del bullying son los espectadores si cuando están molestando a los estudiantes dos o tres de ustedes se levantan y dicen no te vamos a permitir que acosen a nuestro compañero se minimiza el bullying pero entonces se ríen como el que compra protección la víctima de mañana vas a ser tú defiende a tu compañero y esa persona que está callada que le están acosando que hable que denuncie porque allí es donde se termina el bullying esta es una novela nosotros ya hicimos un conversatorio estos niños son adorables participan desde tercer grado vienen leyendo adelante ahora va Capali con la próxima pregunta muchas gracias señora Rosmarie aquí nos pregunta que dónde pueden conseguir la obra literaria de la burbuja invisible bueno la burbuja invisible está ahí en la feria busquen el stand de distribuidora Lewis y pregúntenle a todas las personas que están atendiendo en Santiago yo creo que la Juan 23 la varias librerías la tienen en Santiago los principales sitios de venta pero váyanse directo ahora donde dice distribuidora Lewis y pregunten dónde pueden encontrar ustedes el libro en Santiago ustedes saben que mis libros son económicos y hoy tienen precio especial y si no pidan el descuento a nombre de la escritora gracias buenas tardes mi pregunta es ¿qué escritor o libro te ha incluido en tu trabajo como autor? muchos pero ninguno en particular el que influyó en mí para que yo escribiera fue mi profesor de español Roberto Carrizo que me hizo amar la literatura así que ponganle mucha atención a su maestra de español o a su profesor de español porque ellos pueden ser la fuente de inspiración vamos ahora con Capali para ver muchas gracias a la orden mi amor Capali tiene alguien más allí por acá no tenemos más preguntas bueno sigan ustedes el orden mis niños que ustedes están entrenados yo quiero para que la gente de Santiago sepan todos los primeros sábados de mes a las 3 de la tarde con la misma contraseña que me la piden por whatsapp yo converso con mis lectores en diciembre descansamos enero y febrero vamos a hacer una encuesta para ver si les damos vacaciones o seguimos adelante buenas tardes mi nombre es Camila Camarendo hoy le voy a hacer una pregunta sobre la novela Un grito desde el silencio porque en uno de los capítulos la mamá de Jorge que es una profesional se deja humillar de su esposo y si hoy en día eso se ve a menudo hay personas que se van acostumbrando paulatinamente al maltrato puede ser problema de autoestima puede ser problema de seguridad económica porque ella no trabajaba pero ella cuando ve que tocan al hijo sale como una leona a defender a su hijo todo en la vida tiene un límite hasta permitir los abusos llega un momento que tú te hartas y dices hasta hoy y ahí se termina Yanis y así vamos bajen la manito Yanis y yo voy llamando Yanis adelante de escritora le voy a preguntar otra pregunta planifica las historias al detalle antes de escribirla o la deja subir sobre la marcha las dos cosas las planifico y si surge una idea si fluye la cojo y Gustavo Bellojín ok buenas tardes primero que todo y bueno mi pregunta es ¿por qué a Vicente Jaramillo el papá de Jorge no le gustaba que Norma tuviera redes sociales? hay hombres que son muy celosos y no quieren que las esposas estén en redes sociales piensan que se las van a enamorar Daniela y después David no David si Daniela y David Daniela una sola preguntita amores ¿qué le inspiró escribir un grito desde el silencio el gran abismo del bullying? yo venía por Benetton y vi a tres grandulones pegándole al más pequeño yo puse orden y el niño levantó el dedo y me así me gusta y me partió el corazón y yo supe que ese era un tema a tocar el próximo Daniel mi nombre es David Díaz y vengo de la escuela San José de Bernardino y le voy a hacer una pregunta sobre la nueva novela usted señora Rosmarie Tapia ¿de dónde sacó el título o dónde lo vio de La Bumbú Invisible? yo pido siempre los títulos en meditación yo aquieto mi mente cierro los ojos pienso en el argumento y me llega como si fuera un letrero de neón La Burbuja Invisible es intuición adelante la próxima pregunta Luis ya tú preguntaste amor vamos a ver aquí quién más Michelle Rodríguez y Edgar después si hay tiempo te preguntas amor Michelle y Edgar uno de los dos buenos días buenos días escritora que diga soy estudiante de la maestra Ruth Santana de la escuela Hipólito Pérez que era que quería preguntarle me voy a salir un poquito al tema era que si esa mamá del libro La Burbuja Invisible también se podía conseguir en Herrera o solamente tenía que ser en Veragua no, no, no está a nivel nacional yo creo que las farmacias Arrocha lo tienen pregúntate los principales sitios de venta y si no lo tienen tú dile a la dueña que lo pida que tú lo vas a comprar y te lo consigue enseguida adelante Edgar a usted quiero escribir La Burbuja Invisible perdón repíteme la pregunta amor a usted que le inspiró a escribir La Burbuja Invisible si el niño que llegó y me visitó en la feria fue el que me inspiró tocar ese tema adelante bueno yo le tengo una pregunta adelante usted ha pensado en hacer un libro de la maestra Germán y sus estudiantes bueno no es que voy a hacer un libro yo le dije a Gustavito que cuando yo haga un libro juvenil se los voy a dedicar pero tiene que ser un tema juvenil adelante el próximo Ashley Ashley mi nombre es Susan Abria mi pregunta es ¿por qué quise ser escritora? ¿por qué quise ser escritora? porque no tenía otro base escribir no tienes un remedio tienes algo que comunicar tú quieres que el mundo sea un lugar mejor tú quieres que la gente tenga esperanza tú deseas proyectar aunque con conflictos porque la vida tiene conflictos pero en el pantano de la adversidad puedes encontrar la semilla de la felicidad porque eleva tu mirada al arco iris y tendrás esperanza no te quedes en el pantano mi pregunta es ¿qué personaje de un libro pero le hubiese gustado conocer o crear? Sara Ortiz de No Hay Trato una mujer que lucha contra la corrupción y en esa misma trilogía Isabel de la Fuente un personaje encantador acompañada de Rufino de León Bustamante un ser con luces y sombras porque el de vida de compromiso yo lo conocí que es el personaje de mi madre así es que esos personajes de ficción me gustaría tener una cena con Sara Ortiz Rufino de León Bustamante y Isabel de la Fuente adelante los que no han preguntado niños bellos Isabela Quintero adelante Isabela ¿cuánto aproximadamente ¿cuánto aproximadamente tarda en escribir una novela? yo escribo todos los días como les dije descanso el domingo y yo más o menos entre nueve y diez meses pero hay novelas que son más complicadas tomo más tiempo pero ese es el periodo adelante alguien que no haya preguntado Jesús esta tiene una pregunta ajá adelante mi pregunta es ¿por qué siempre antes de iniciar una novela usted escribe una frase por ejemplo en esta novela llamada un grito del silencio de la oscura y mal el bullying usted escribió paz 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 nominosa una vía de armonía sobre una tierra dichosa paz sin fin paz verdadera paz que el alba se levante y la noche no se muera te voy a decir lo que es un epígrafe poético yo quiero yo quiero promover yo quiero promover la lectura de la poesía la poesía como lo repito muchas veces para mí es la celebración de la palabra y cuando ya el niño tiene ciertas lecturas y ve eso le gusta yo uso las poesías de Salvador Medina Porfirio Salazar Aura Méndez de Canova para que ustedes vean y vayan conociendo a los poetas y se acerquen no solo a la narrativa sino también a la poesía para ver quién falta por preguntar ajá diga Gustavo ¿Por qué Norma no se divorciaba de Vicente Jaramillo si Vicente no la quería? Bueno tú sabes que una decisión así requiere de tiempo de maduración de pensar las cosas es difícil quebrar un matrimonio hay momentos en que no hay otro remedio adelante la próxima pregunta y con la cámara encendida jóvenes Gustavo no ya va para otro Gustavito mi amor ya hizo dos preguntas quien más quiere hacer otra pregunta de todos los personajes que aparecieron en la novela un grito es de silencio en el puro abismo del bullying cuál de ellos es su favorito Jorge Jorge tiene la capacidad del perdón en las más difíciles de las circunstancias qué difícil es perdonar a tu agresor y no sólo perdonarlo ayudarlo y el perdón de Jorge hace que Adalberto cambie para merecer la amistad de ese muchacho noble que lo acosó durante mucho tiempo y es capaz hasta de arriesgar su vida para defenderlo adelante este joven nos ha preguntado denle oportunidad al joven ustedes saben que yo todos los primeros sábados me conecto y ustedes pueden llevar el cuestionario el examen para que me pongan un examen de la novela la lectura hace al hombre completo la conversación lo hace ágil el escribir lo hace preciso el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho bueno yo le digo a los demás que tienen la mano levantada que el 6 de noviembre se conecte la misma contraseña y van a ser los primeros Isabel por su participación antes de finalizar quiero recordarles que podrán encontrar la burbuja invisible la obra completa de la escritora en las tiendas de Grant Morrison en la página web y en todos los principales sitios de venta de sus provincias también Isabel en el mismo Santiago Mall ahí pueden encontrar la novela adelante y cerquitito ahí en el mismo Santiago Mall nuevamente muchas gracias Rose y buenas tardes a todos bueno gracias a todos ustedes a todos los que se conectaron a todos los que están en Santiago Mall ustedes saben que su escritora los quiere mucho hasta siempre